economía y país van mal es una situación crítica desde agosto del 2022 que nos llevará a una recesión tal vez la más grave pero que no parece despertar preocupación en el gobierno no se ve almin hacienda tomando medidas de reanimación por luis carlos villegas nuestra economía se ha caracterizado históricamente por no traer grandes sorpresas en 100 años sólo 3 ha habido cifras negativas de crecimiento la crisis del 29 99 y 20 se han registrado trimestres negativos pero al final se compensan con otros mejores la perspectiva económica ha sido de estabilidad y predecibilidad hasta ahora la saliente misión del fm y concluyó que somos menos inestables económicamente lo cual no puede interpretarse como una buena noticia lo que quiere decir los expertos es que seguimos inestables especialmente por la situación fiscal ejecutada desde 2019 y por la que viene esta afirmación supone una contradicción en los términos para el gobierno pues significa una realidad de menores ingresos públicos y la necesidad de recortar los gastos en medio de una política que significa gastar más a manos llenas discrecionalmente con más el deudamiento relativamente cada vez más caro y escaso y sin ningún auror en el gabinete que le diga al emperador que está desnudo que no hay plata y que se necesita el petróleo el gas y el carbón la reacción será una nueva reforma tributaria para subir impuestos a un sector privado que se contrajo el año pasado y que no tiene interlocutoría ni confianza en el gobierno y a los amenazados miembros de la clase media a quienes su cuota impositiva ya se incrementó para este año fiscal el 25 por ciento según el fmi no va bien una economía que ya lleva dos ministros de hacienda en 18 meses el último recién llegado el cargo o bonilla aprieta o la segunda recesión de ocampo es inexorable hasta cuando resiste la tasa de cambio un crecimiento en 2023 del 0,6 por ciento no puedes dejar tranquilo a nadie máxime cuando la industria el comercio y la construcción caen entre 2,8 y 4,2 por ciento no hay que olvidar que esta última encadena 32 sectores económicos también golpeados por la falta de la locomotora del gasto público sectorial y de confianza de los compradores y constructores la inversión formación bruta del capital fijo es esa locomotora no sólo en construcción sino en todos los capítulos productivos y se desplomó 25 por ciento ahora apenas llega al 15 por ciento del pib es una situación crítica desde agosto del 2022 que nos llevará a una recesión tal vez la más grave pero que no parece despertar preocupación en el gobierno no se ve al min hacienda tomando medidas de reanimación sólo le exige al banco la república dos veces al día bajar sus tasas más rápido sabiendo que esa decisión no está en el ejecutivo y que si bien es necesaria no es suficiente para modificar el horizonte agorero desde el dnp se oye un silencio sepulclar que de pronto se verá interrumpido por la avalancha discursos inanes de su nuevo y lego director hay que recuperar la confianza la de los compradores quitándole la incertidumbre sobre sí con las reformas atascadas sus necesidades de salud van a ser atendidas si podrán jubilarse algún día si podrán pagar los servicios públicos y si el deterioro del crédito y el que se avecina del empleo afectarán su núcleo familiar la de los vendedores haciéndoles confiable y barata su operación de cartera y la financiación de sus inventarios la de los inversionistas nacionales y foráneos personales e institucionales convenciéndolos con actos concretos que el sector privado no es enemigo del estado sino importante aliado y que se respetan contratos concesiones y reglas laborales y tributarias para animar unas decisiones de inversión que permitan volver a crecer de la inversión pública también se desconfía por la escasez fiscal y la discrecionalidad presidencial en la ejecución del presupuesto para presionar a los flamantes funcionarios elegidos al erosionar el presidente la institucionalidad de empresarios justicia economía regiones y congreso sólo ganan la inseguridad jurídica y la ciudadana ambas altamente deterioradas petro no teme que el establecimiento lo detenga una mala economía lo hará